Diseños clásicos y vanguardistas se hermanan en la Feria del Vehículo Eléctrico de Tokio. Un evento que en su tercera edición destaca por la presencia de deportivos eléctricos y las apuestas de las grandes marcas del sector, como el híbrido Prius Plug-in de Toyota, que se puede cargar directamente a la red eléctrica, el lift de Nissan que en media hora carga el 80% de su batería, o el IMIEP de Mitsubishi, que recorre 230 kilómetros con carga completa. Centenares de expositores despliegan sus armas para atraer la mirada de los asistentes. Apuestas como el ZZ-EV Tomicaira, que puede recorrer unos 100 kilómetros a carga completa, o el E-Runner de Tayima, cuya batería le permite recorrer 30 kilómetros de distancia, quieren conquistar a los conductores más exigentes. La meta, imponerse y consolidar sus modelos en el incipiente mercado de los vehículos eléctricos. Por ello, la feria, que se celebra hasta el próximo viernes, también ofrece una amplia oferta de cargadores, como el sistema ULVAC de energía fotovoltaica, que ofrece recargas normales de entre 8 y 14 horas, y otras más rápidas de 25 minutos.